La transparencia en los gastos militares No tienen el carácter de reservado o secreto militar En ese sentido hay una serie de proyectos Por ejemplo, el Perú ha adquirido helicópteros En los cuales la modalidad va a ser que se va a crear acá en Arequipa Por cierto, esa es la propuesta de nosotros Esperemos encontrar la acogida de las autoridades de Arequipa Para colocar una planta de mantenimiento y reparación de helicópteros Hay otros proyectos grandes también para Arequipa En cuanto a los gastos militares Lo que he planteado ahora es que se reflexione también en la doctrina de defensa nacional Las doctrinas tradicionales de defensa Pareciera que lo hubieran hecho los vendedores de armas Porque la doctrina de disuasión militar Está sobre la base de quién compra el avión más nuevo y más caro Quién compra el tanque más nuevo y más caro Entonces, obviamente, si un ejército latinoamericano Se embarca en esas doctrinas tradicionales Hechas al parecer por los vendedores de armas Eso generaría un desbalance en el presupuesto que debe tener un Estado En lo que es el desarrollo social Los problemas que requiere la población En saneamiento, electrificación, educación, salud Frente al gasto militar Es así que nosotros creemos que debe repensarse Y debe establecerse una nueva doctrina de defensa nacional Más autóctona, más nacional Hay que nacionalizar nuestra doctrina de defensa En base a nuestras condiciones materiales de existencia Con lo que tenemos, nos defendemos Porque si nosotros esperamos defender Tener una doctrina disuasiva Dependiendo del mercado internacional de fabricantes de armamento Vamos muertos Así no hay economía que pueda sostener A una fuerza armada que en tres días de acciones Pueda soplarse la mitad de un presupuesto Es por esto que nosotros creemos que El principal instrumento disuasivo de una fuerza armada Es el soldado, el hombre Y por eso es que en este gobierno Nosotros hemos planteado que nuestra doctrina de defensa nacional Sea revisada sobre ciertos criterios La capacitación profesional de nuestra gente Lo que vamos a hacer es lo siguiente En las escuelas de armas Por primera vez en la historia del Perú Todos los oficiales, por ejemplo De las escuelas de oficiales de la fuerza armada Van a salir hablando dos idiomas Dos idiomas de uso internacional ¿A partir de cuándo? Este año, a partir del 1 de enero del próximo año En segundo lugar Hemos planteado al ejército Para que cree la especialidad de instructores de idiomas En el personal de técnicos y suboficiales Para que también enseñen idiomas En los cuarteles al personal de tropa En tercer lugar Hemos planteado Que en la modalidad del servicio militar Y el convenio con beca 18 Beca para los licenciados Hemos planteado una figura interesante Que es como los soldados Solo pueden ingresar a partir de los 18 años de edad Yo me pregunto ¿Qué hace un muchacho a partir de los 16 o 17 años Que termina el colegio? Y quiere servir a la patria En el ejército ¿Qué hace? No va a poder porque tiene 10 años que trabajar O tiene que estudiar Y después ya no entra al cuartel Lo que vamos a hacer a esos muchachos Que terminen su secundaria Sean menores de edad Quieran entrar a servir al ejército Se presenten Inmediatamente los mandamos Al programa beca 18 Y entran a seguir una carrera técnica De 2 a 3 años Y al término de esa carrera Entran a hacer su servicio militar Ya como mayores de edad Pero con una profesión Con una carrera Que le va a permitir también Mejorar la calidad de nuestro ejército Porque va a tener tropa calificada Y estos muchachos cuando salgan Con los conocimientos de una carrera Más la disciplina militar Van a ser emprendedores Van a ser microempresarios Y van a salir a la vida civil Con mejores herramientas para defenderse Que lo que hoy día tienen los licenciados Que muchas veces salen Y no tienen una preparación Por eso nos vimos obligados A crear el programa beca licenciados ¿Falta reglamentar? O ya a partir de enero También se pueden ingresar Los de 16 años A ver, explico Los de 16, 17 años Los menores de edad Se presentan al cuartel Y allí van a firmar un convenio Deben firmar un convenio Para que vayan a hacer Una capacitación Pagado por el programa beca 18 Actualmente ya puede Así va a ser Actualmente lo hacen los licenciados A partir del 1 de enero Esperemos que de una vez Los trámites burocráticos En el ejército Lo operativicen Para que a partir del 1 de enero Si yo soy un chico de 16 años Termino mi secundaria Y quiero servir al ejército Me presento Y antes de ingresar Al servicio militar Porque soy menor de edad Simplemente se me inscribe Como postulante Fismo un convenio Con el ejército Y voy a una carrera técnica En algún instituto superior tecnológico Pagado por el programa beca 18 Termino mi carrera Y ya siendo mayor de edad Recién se me da de alta Como soldado Como conscripto En las filas del ejército En eso ganan Ganan los jóvenes Que van a poder presentarse Al ejército A la marina En la fuerza aérea No se les va a dar de alta Como soldado Porque la ley no lo permite Pero si se puede firmar Un convenio Con cada uno de ellos Para inmediatamente Llevarlos Que sean beneficiarios De esta beca Para capacitarlos Por dos o tres años En un instituto tecnológico Superior Y después de eso Vienen a hacer Su servicio militar Terminan su servicio militar Y salen como Técnicos Como microempresarios Como emprendedores Y creo que eso Nos va a ayudar bastante A todos ¿Cuántos podrían? ¿Se tiene idea Más o menos ¿Cuántos jóvenes Estarían en esa Que se presenten? Estamos juntando plata Para que nadie Se quede fuera Fuera de la ventanilla Para que todos Los que hacen su cola Pasen Porque esa Para nosotros Eso es más útil Que comprar El último tanque O el último avión De moda Yo prefiero invertir En la capacidad De nuestros jóvenes Esa es la principal arma Disuasiva De una fuerza armada De una fuerza armada